...de la muerte, sino posteriormente se mete en medio del central y de lateral por izquierda que resbala, lo atropica, lo atropella, no hay polémica alguna, es un penal más claro que acabó Atención entonces, el Barça puede abrochar la serie y se puede poner en ventaja 2 a 0, porque llegó el momento Puedo tomar una brava biofría, se prepara Neymar y que estos momentos en el arranque del segundo tiempo Prepara con la derecha, apunta, se detiene momentáneamente y guarda meta, se adelanta y el disparo al fondo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona, minuto cuarenta y siete! Está Neymar, no sirve, consiguiendo el segundo gol para la cuenta del Barcelona, gol de Urbán, grapa de la perfecta ¡Qué buena jugada! La mejor jugada es construir con cemento de progreso Minuto cuarenta y siete, coloca de nuevo en ventaja el Barcelona, el segundo gol de Urbán, grapa de la perfecta 2 a 0 en el campo nuevo Oscar Antonio que está tomando Gallo la mejor cerveza con esa forma peculiar, con esa manera distinta de marcar un tiro libre penal, borde interno, pie derecho, guardameta se lanza a su izquierda, el balón pasa contrario y el grito de gol más de un mil minutos sin celebrar de Neymar Junior, porque llegó el momento de tomarnos una brava bien fría 2 a 0 lo gana el Barça 3 a 2 en el global por el momento clasificado a la siguiente ronda, falta el de Messi ya marcó Suárez, ya lo hizo Neymar, rompieron el maleficio ambos, Smiley García, Goldurman que comentamos todos, que está tomando Gallo la mejor cerveza, puso el acelerador sobre la izquierda, ganó el espacio dos hombres al cierre, el que lo venía marcando, no aguantó la velocidad y el pique en corto que hizo Neymar y por eso dejó que ingresara al área grande, en donde termina trompicando, termina teniendo esa jugada en donde lo derriban y se termina marcando la historia del penal dejó los más de mil minutos de no tener anotación el futbolista Neymar Junior que ahora se quita esa presión, se quita la mufa y ahora tiene la posibilidad de anotar y con eso adelanta Salmar, saludos a Cristian tiene la oportunidad de adelantar al equipo del Barcelona 48 minutos tercer tiro de esquina en el partido el tercero para el Barcelona primero en el segundo tiempo peligro de gol que lo peligra es un saludo en cinco minutos terminó el peligro de gol está por la derecha podrán goce Miquel Valenciaga con el balón jugó para atrás con Gorka Iraizos Gorka Iraizos con el balón para Gorka el lustondo el lustondo con el acércola manda hacia territorio vendido por Sabuertín intenta para quedarse con el balón corre se ve inmediatamente Sabuertín ahora Iñaki Williams con el acércola intenta penetrar pero cortó Jordi el chino albalajito muy bien bóveda se ve levanta centro del Atlético de Bilbao el testarazo balón al fondo el guarda de San Silicien lo lleva el balón que está en el fondo recorta del marcador el Atlético de Bilbao y del minuto 6 del segundo tiempo claro, claro que sí el marcador van rural el amigo que me va a crecer dos para el Barcelona uno para el Atlético de Bilbao que coloca ahora cuesta arriba el conjunto Blaugrara llega con el testarazo balón al fondo Goldurman la pega la perfecta en favor del conjunto de los Leones de los Leones el Atlético de Bilbao Goldurman la pega la perfecta Oscar Antonio Bando que está tomando Gallo la mejor cerveza y es que se debía de animar para atacar es que debería de intentar hacerlo y en la primera y en la primera de la parte de complemento y vaya rollo y vaya en broguen que meten al Barça por el momento porque llegó el momento de tomarnos una brava bien fría estaría todo igualado y tendríamos alargue en esta historia atención compañeros del programa de las cuatro hasta el momento entonces tendríamos alargue en la historia todo igualado Sabari consigue gol de cabeza vence la muralla del Barça Goldurman que comentamos todos dos a uno en la ida dos a uno en la vuelta todo igual Smiley que está tomando Gallo la mejor cerveza pues vaya forma de aprovechar Iñat Williams que se mete que gana el sector de la derecha recordaba un gol que le hizo al Valencia en donde se corta en diagonal y le pega de pierna izquierda y anota un golazo pero al final lo que intenta hacer es meter un centro en la estrella en el defensor un titi en el que desviaba pero apareció y se metió directamente a la lucha a la pelea bóveda que es el que levanta el centro y apurecha Saborit para poner el descuento en el partido dos a uno en la ida dos a uno en la vuelta 53 minutos de partido el enfrentamiento se pone muy parejo son 20 faltas en el partido 15 cometidas por el Athletic Club y 5 cometidas por el equipo del Barcelona ya organiza su barrera y las dos y coloca todos los que puede para evitar que la pelota pueda traspasar la barrera a filo peligro de golos que no peligre su salud farmacia contra el patria se garantiza las ramitas pero servicio domicilio se prepara Messi de zurda ¡Golazo! ¡Gol! 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 pasa Goldurman la pegada perfecta en el minuto 77 Messi 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 coloca el tercer Goldurman la pegada perfecta buscarán todo el mando Goldurman la pegada perfecta ¿qué está tomando? Gallo a la mejor cerveza Messi siempre Messi el palo que colabora la exactitud y plenitud de la ejecución de Lionel Andrés y la pulga argentina que otra vez regala no solamente una sonrisa no solamente un motivo para el abrazo del aficionado en la grava sino para una clasificación a la siguiente ronda les dije les comenté al inicio de la parte de complemento hacía falta el gol de Messi había anotado Suárez Neymar y ahora Lionel Andrés porque llegó el momento tomarnos una brava bien frío con esto le alcanza al Barça para clasificar pero ojo hay atención si el Bilbao consigue marcar en una oportunidad más Bilbao sería el clasificado vaya docena minutos llenas de emoción que nos espera Smiley Goldurman que digo gol golazo de Messi que comentamos todos ¿qué está tomando? Gallo la mejor cerveza Neymar que va con Bómeda ya le sacó dos cuerpos va Gorka lo dejó a Trande Neymar se metió a la zona el árbitro dice que es penal 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 dice el árbitro de este partido para el Barcelona iniciando este segundo tiempo y vaya forma de empezar el segundo tiempo para el Barcelona parece que pone el pie en el acelerador y quien lo puso pero a fondo fue Neymar en ese costado izquierdo y con la rapidez que tiene el brasileño llega con toda la tira larga y cuando viene su marcador le cruza la pelota y automáticamente iba a haber contacto con el brasileño y termina cometiendo la falta dentro del área levanta la pierna un error garrafal del defensa central ahí levantando la pierna el árbitro muy cerca correcta la marcación y vendrá el Barcelona atención penal para el Barça Neymar Junior del puerto de Santo detrás de la pelota pie derecho en carrera Iraizó se quedó parado se frenó Neymar arranca pie derecho a colocar gol 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 del Barcelona en un largo penal Neymar Junior lo aguantó Iraizó arquero a la izquierda pelota a la derecha el Barça ya gana dos por cero gol al Cacelcer que bueno que hay al Cacelcer gol cuando la pelota es calabre y bueno definición de buena anterior ante el Manchester City el último gol que había marcado el brasileño y esa sequía se había prolongado por 84 días y hoy la está cortando desde el punto de penal dándole el segundo al Barcelona William tiene el balón va con Jordi Alba borde de área por derecha viene el equipo del Atlético mete centro desviación de Jordi ahora Bómeda sobre la marcha cambia de paso lo dejo atrás Alba mete centro arriba Dury golpe de cabeza gol 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 del Atlético en una jugada por derecha no puede William pero si puede Bómeda cambiando de paso centro el segundo palo donde no llegó a Dury el recién ingresado pero si llega el futbolista Saborit con golpe de cabeza pica esta pelota al Pablo al palo contrario de Silliser no puede un tití y el Atlético encuentra el empate con Alcácercer que bueno que hay Alcácercer el gol el gol el gol cuando la pelota está en la red y vaya Emine falta y tiro libre y tarjeta amarilla para el número 7 mueve rápido Suárez pero el árbitro dice momento primero archivo la tarjeta amarilla y luego vamos a jugar tiro libre el árbitro Gil se para que lugar de los hechos Beñat todavía le reclama pero el golpe de cabeza de Neymar fue bueno luego Suárez cuerpea Beñat va con una carga ilícita si señor carga por la espalda ya es tiro libre será la tercera de Messi o por fin se la dejan a Neymar no la tercera es la vencida dicen por ahí a ver si se le da a Messi pero esta no se la quita nadie el argentino porque está donde le gusta aunque el perfil da también para un Neymar pero hay que mencionar y resaltar lo de Suárez como sabe utilizar el cuerpo para cubrir la pelota para poder aguantar esa presión y arrancar a tratar de hacer daño en el arco rival el ángulo de la toma de atrás es prácticamente donde entró la pelota del gol de Messi en el fin de semana a ver que trae el argentino Messi perfilado Neymar también detrás de la pelota me parece que va a ser Neymar todo el atleti que está por delante de esa pelota atento el Messi a colocar gol 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 del Barcelona por fin la cambió de palo Messi se movió antes y la hizo se la tiraron a su palo primero el tubo y luego adentro Messi encontró el tercero del Barcelona en el momento justo gol Alcacercer que bueno que hay Alcacercer gol el gol cuando la pelota está en la red y siempre he dicho gol que nos trae Mercedes Benz y su gama de vehículos comerciales con suspense corriendo despacito hacia el balón para que se venciera a Gorka para engañarle para romper una sequía de mil minutos sonrojante marcó Neymar para que vuelva la ilusión hay campeón para rato directos a cuartos en el Camp Nou tridente goleador Barcelona 2 Atleti de Bilbao 0 Mercedes Benz nos trae regalos en forma de goles así que pide cita en tu concesionario Mercedes Benz porque todavía estás a tiempo de conseguir tu regalo de Reyes ¿Te has enterado que hay campeón para rato? me gusta cuando lo dice Alfredo me pone me gusta hay que intentar equilibrar la bala no porque lo vive por eso me gusta no por nada porque lo vive mucho no había ninguna discusión del penalti no capaz en absoluto ninguna Javier no es que cuento se hace una topa Senimar se va de su marca viene en bóveda al cruce se resbala completa involuntariamente pero luego en el suelo resbalado todavía echa las patas de Rigo levanta levanta la tierra para tu estadística 71.455 espectadores cifra gol 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 que nos trae Mercedes Benz y su gama de vehículos comerciales en el minuto 6 de juego de la segunda parte lo intentó Iñaki Williams no lo consiguió entró Gorka el Ustondo con todo centró el balón al segundo palo estaba libre de marcas Saboriz emergió magníficamente para ganar la pelota la pica abajo y la clava cruzada de cabeza haciendo inútil la estirada de Cillessen hay copa para rato también hay campeón copero en el atleti sangre y raza de campeón Mercó Mercó Saboriz para que no se muera la eliminatoria Versa 2 Atleti de Bilbao 1 Mercedes Benz que nos trae regalos en forma de goles así que pide cita en tu concesionario Mercedes Benz porque todavía estás a tiempo de conseguir tu regalo de Reyes sí porque los partidos son así de caprichosos querido capa de repente ves 12 y ves vaya 3 o 4 a 0 va a tener razón hasta de loza y no el fútbol de repente cuando no se descuida ¡pum! es que ahora un gol del atleti sí está un gol pero da la sensación de que vas a recibir el tercero en cualquier momento un centro al segundo palo donde los laterales cometen habitualmente el mismo error que cometió Sergi en este gol no están perfilados no saben quién tienen atrás y en vez de marcar al único que le puede hacer gol miran la pelota la pelota lo sobra y cabeció muy bien este chico se levantó muchísimo por encima el rey Roberto que efectivamente sin tocarle para nada al contrario pero picó hacia abajo el cabezazo cruzado al fondo de las mallas para ponerle un poquito de pinta y de sal al partido un momento que termina el baloncesto es que es una cosa es un guante ¿dónde lo ha puesto? ¿dónde lo ha puesto? Dios mío ¿dónde lo ha puesto? del Barcelona del único del genuino del genial del Mesías ¡Messi! en la cepa del palo aunque nos trae Mercedes Benz y su gama de vehículos comerciales al 32 de juego de la segunda parte si creen que lo han visto todo con Messi es imposible con él todo es posible gloria gloria al gaucho maravilloso gloria a Lionel Messi como la cruza por encima de la barrera como la clava en la cepa del poste y como la mete en el corazón del león es tocada de Lionel Messi ley Messi en el cano insuperable incomparable inmejorable inmejorable Mesías total Barça 3 Atlético de Vivao 1 Mercedes Benz nos trae regalos en forma de goles así que pide cita en tu concesionario Mercedes Benz porque todavía estás a tiempo de conseguir tu regalo de Reyes estaba yo mirando a ver como había sido la genialidad que es un golpe maravilloso pero hay un error de la defensa como una falta botada desde ¿qué? 4 o 5 metros de la frontal del área pasa por encima de la barrera y bota en la línea de puerta porque él ha pegado a la cepa del poste abajo del todo junto a la tiza junto a la calle bueno pero Gorka hizo dos pasos hacia el otro lado aparte de Gorka pero no lo imposible es que llegue a bajar tanto a la pelota esto pasa esto es amarillo para Beñato